La vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 28 de junio de 2019. Ahora los saluda Dora Elena Cortés aquí en el programa AFN Político y algo más de Agencia Fronteriza de Noticias. Saludos hasta Mexicali a nuestros amigos allá que nos siguen a través de la 1120, la radio contigo de MBS. Saludos a nuestros compañeros de allá de la capital del estado y también al resto del estado a través de CNR Noticias, el canal 73 de Cable, donde usted nos ve diferido alrededor de las 3 de la tarde, tengo entendido, allá con nuestro amigo Mario Rivera, que también nos hace favor de transmitir este programa. Pues bueno, en esta ocasión con un invitado especial, una entrevista que anticipamos va a resultar muy interesante, ya que tiene mucho, mucho de qué platicar aquí el diputado local Bernardo Padilla Muñoz, diputado por el Partido Revolucionario Institucional, de los únicos, por no decir del único que… Bueno, también hay por ahí un par más de legisladores locales que se han opuesto a algunas de las intenciones de la administración estatal por endeudar a nuestra entidad, el único priista que lo ha hecho, el único prácticamente que en toda la administración, pues más o menos siguió, bueno no, siguió de hecho esta determinación de no permitirlo, ¿no? Y quiero decirte Bernardo primero, saludos, bienvenido, gracias por estar aquí. Dora, muchas gracias a ti y a FN Noticias por la invitación como siempre aquí a FN Política. No, me da gusto, me da gusto que nos acompañes, decía, en ocasiones como que pico un poquito por ahí y resurgen o surgen algunos sentimientos y me dicen, no, es el único y además también aprobó las APPs y no sé qué, y le digo, bueno, creo que la figura, pero no la forma en que esto se vino a hacer o cómo derivó. Así que, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Pues bueno, Bernardo, pues de vuelta, ¿no? Muchas gracias y a todos los que te escuchan, los que te siguen en redes. Pues básicamente el tema nuestro, que hacer legislativo ahí está. Están los anales de la historia, están redes sociales, todo, está en YouTube, en el Congreso, el canal del Congreso. Bueno, sabemos lo que hemos hecho, pudimos habernos equivocado en algún momento, pero en los momentos determinantes y claves creo que en la vida política o la propia vida administrativa del Estado tomamos las decisiones que creemos eran las más responsables. También respeto las decisiones, y lo he dicho no tanto en este foro, en cualquier otro foro que me lo permita, respetable las decisiones que hayan tomado mis otros 24 compañeros. Son diferentes puntos de vista, son visiones diferentes de lo que debe hacerse. Y también, uno de los temas que hoy aprovecharía para tratar es, mucha la información que nos llega como diputados, pues viene derivado de opiniones que emite la Auditoría Superior, el anteriormente denominado ORFIS. Y ese es uno de los temas que hoy nos debe preocupar a todos. Hoy le debe preocupar el tema del auditor del Estado al gobierno electo, al propio gobernador, porque finalmente por ahí es donde va a ser la hebra, ¿no?, realmente el hilo donde se debe jalar. Antes de entrar en eso, comentabas hace un momento acerca de la importancia del papel que ha jugado también el ORFIS en cuanto a la información que les acerca como diputados. Yo creo que en mucho de lo que estuvimos viendo, pues tiene una fuerte dosis de responsabilidad también, porque entiendo que, pues como tú eres civilizado, político, pues digas que respetas la postura del resto de tus compañeros, ¿no? Pero fuera de esto, como que no todos piensan lo mismo de todos los legisladores que participaron en este Congreso. Y hay quienes piensan o pensamos que, sobre todo la fracción panista y algunos aliados, pues no mostraron la independencia que deberían de haber mantenido del poder ejecutivo. Y esto nos llevó a una serie de situaciones que, si bien es cierto, a estas fechas se le están pues adjudicando al gobernante que va a salir, que es Kiko Vega, y del cual pues ya se hacen muchos señalamientos, incluso muy severos, pues creo que no sería el único con la responsabilidad. Ahí también irían sus diputados, irían los legisladores que lo apoyaron, e irían también pues integrantes de la Auditoría Superior del Estado. ¿Qué tanta responsabilidad tuvo? ¿Qué tanto, podemos decir, que hizo realmente su labor? Yo creo que uno de los grandes elementos o herramientas que tienen los legisladores o tienen los diputados locales son las opiniones que vierten después de un análisis, según esto minucioso que hace la Auditoría Superior. Supuestamente, técnico y demás. Créanme que yo no soy, y los que me conocen no soy defensor del gobernador, pero en este caso específico, yo creo que uno de los grandes, grandes responsables de lo que hoy está pasando se llama el Auditor. Él es responsable, hay que decirlo como es, el Auditor y el Secretario de Finanzas. Que en este caso es... Es Ladimiro Hernández y el Auditor Carlos Padilla Villarricense. Y Carlos Padilla Villarricense. Te pongo un ejemplo, y eso sí me gustaría que escuchara tu auditorio. Un servidor, en el 2018, al principio, presenta un exhorto en el Congreso. Presenta uno, y la gente que te sigue en Rosarito y la gente, los abogados especializados que conocen de los temas van a entender. Se anuncia con bombo y platillo en 2015 un gran proyecto de un malecón, de un corredor peatonal turístico en Playas de Rosarito. Un dinero de la federación que aterriza en el Estado. Para febrero de los mil dieciocho, un servidor se había dado cuenta que tal obra no existía. Y no solo eso, que se había asignado directamente en el último minuto a una empresa, que hoy que es empresa, pues aparte es una empresa de Grupo Melo. Pero ajeno a la circunstancia que sea Grupo. Les entregan poco más de veinte millones de pesos, de sesenta y ocho millones, para arrancar un proyecto. En adjudicación directa. Adjudicación directa. No hubo licitación, no hubo nada. No hubo nada. Esto yo lo comenté desde febrero del dos mil dieciocho. Me subo al Congreso, me subo al Estrado, y exhorto a que se revise. Le pido el desarrollo urbano, le pido el auditor, revisen minuciosamente el estatus que guarda esta determinada obra, porque uno, pues es obvio que no hay nada de obra que se esté realizando. O sea, nuestros amigos de Rosarito no han podido... Si me dicen dónde está la obra... A ver, Mario Rivera, que nos indique. Ayúdenos. Te pongo, el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, se les autoriza el recurso. El nueve de diciembre del dos mil quince, este... ¿De cuánto dijiste, perdón? De sesenta y ocho millones. Sesenta y ocho millones. Sesenta y ocho millones. Sesenta y nueve mil. Ok. El once de diciembre del dos mil quince, previo a que entrábamos nosotros también como diputados, se adjudica directamente la obra de esta empresa, que es una filial de Grupo Melo. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Aquí tengo... Ahorita te paso aquí todos los datos. Aquí tengo las respuestas. Porque Desarrollo Urbano se hizo su tarea y nos contestó. El gobernador, el nueve de febrero del dos mil dieciséis, anuncia esta obra en conferencia de prensa, con el secretario de turismo y actores políticos de Rosarito. El once de agosto del dieciséis, fíjense esta fecha, once de agosto del dos mil dieciséis, estaba programada la terminación de esta obra. Es decir, les dan un adelanto. El ocho de febrero, yo presento el exhorto posterior a esta fecha, en el Congreso solicitándose nos de información. Desarrollo Urbano dice, nosotros asignamos el recurso a la empresa esta de último momento, porque si no asignamos el recurso, se regresa al Reino de la Federación. Eso es correcto. Cuando tú no ejecutas un recurso, se regresa... Y además se les dio para eso. Se les dio para una obra determinada. Le pedí, yo, me lo autorizó el Pleno del Congreso, que revisara, que hiciera una revisión minuciosa al auditor. Hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. ¿Qué nos dice esto? Primero el auditor protege algunos intereses, y sí, sí está inclinado por temas partidistas. Hay que decirlo claramente, y es preocupante que quien nos ha soportado la información, y ha respaldado información que manda la Secretaría de Finanzas, se maneje de tal manera. Lo preocupante de esto, Dora... Además de que no se haya hecho... Que no se ha hecho... Aquí tengo fotos del día de hoy. Ajá. A ver. No hay obra. Permíteme. No hay una obra. No hay nada en donde se asignaron. A ver si me lo pueden acercar. ¿En qué parte exactamente de la playa está esto? Está en la calle... Ahí te voy a dejar aquí todos los... Sí, ok. Conte, a mí me dice que sí se asignan, que ya estaban arrancadas la obra. Es que solamente los inteligentes lo pueden ver con el caso del Rey de Nudo. Es que ahí te va lo preocupante, porque el tema de la responsabilidad del auditor. Ajá. El auditor determinó que las cuentas públicas estaban correctas del gobierno del Estado. A mí me preocupa la inclinación del auditor superior del Estado cuando dice que esto está bien y con qué criterios están determinando obras, cuentas públicas o qué están revisando. Por eso sí debe haber una responsabilidad. Así como en Veracruz se sancionó y se aprendió al auditor de Duarte, yo digo que debe pasar lo mismo en Baja California. Porque esto es una burla para los bajacalifornianos. Esto es una burla porque habla de que no tiene objetividad el auditor superior del Estado. Si le caes mal al auditor en temas internos del PAN, pues los van a sancionar. Si les caen bien, ¿cómo es posible que después de tres años que nos digan? Nunca nos contestó, ¿eh? Y el auditor depende del Congreso del Estado. Sí, efectivamente. No han hecho su tarea. Pero esto nos llevaría a pensar que ha ocurrido en otras obras y en otros aspectos del presupuesto que se ha ejercido. Es correcto. Por eso yo te digo, a mí no me preocupa, créanme, no soy el defensor del gobernador. Pero antes de pensar, al gobernador le entregan información como nos la entregan a nosotros también. Pero ojo, esto sí es preocupante. Que nos quieran engañar, que no nos hayan dicho qué está sucediendo. Esto fue una de las obras que se proyectaron en el sexenio. Sí, que se anunciaron y que... Y ahí está el recurso, se asignó y no hay obra. Pero lo preocupante es que al Congreso nos dijeron, todo está bien, lo que nosotros les mandamos la información es correcta. Eso es preocupante. Yo sí veo poca objetividad en la Auditoría Superior del Estado. Entonces, también vemos que ellos son los que nos entregaron, a los 25 diputados, a su manera, la información de los créditos, de los refinanciamientos. Y les dijeron, es factible, es factible, es factible. A mí me preocupa esto. Entonces, no es que defienda tampoco a mis compañeros diputados. No, 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 pero bueno, tú te diste cuenta en la revisión que hiciste que no era factible. Es correcto. Eso también podían haberlo hecho los otros diputados que estaban a favor del gobernante. Que si bien es cierto, yo entiendo que el gobernador quiera sacar sus temas, quiera, pues, lograr sus metas y si para esto requería del apoyo del Congreso, pues lo manda para allá. Pero ahí estaba en ellos decir, no, espérame tantito, esto no procede por esto. Vemos un auditor, aparte, que basifica a su hermano. Ahí lo tiene el secretario en la Auditoría Superior de Estado. Vemos un auditor. En la misma dependencia. Que el subauditor de Tijuana, el encargado de revisar todo lo de Tijuana, en sus redes sociales, hace proselitismo por Acción Nacional y criticó el proceso interno. Todos los días critica Andrés Manuel, critica Bonilla. Es el auditor. O sea, el lugar de ponerse a trabajar. Ellos son los que revisan que los funcionarios no estén haciendo proselitismo. Ellos y las sindicaturas. En horas hábiles. Carlos García, haciendo proselitismo. Tengo aquí copias de todas sus redes sociales. Entonces, ¿cómo no nos va a preocupar a los diputados que la información que nos entreguen sea la correcta? Ajá. Haciendo proselitismo, criticando que cómo no vamos a olvidar. O sea, al contador Carlos García, qué irresponsabilidad. Qué irresponsabilidad del Auditor Superior del Estado que no lo haya sancionado en sus redes sociales. Porque eso también debió haberlo detectado. Muy bien, bueno, es que los diputados, sí, pero los diputados representamos partidos. Claro, claro, claro. Aquí es el auditor que debe ser, él y sus funcionarios deben de ser objetivos. Así es. A mí me preocupa, yo creo que le debe preocupar al equipo en transición del gobierno electo, la información que entregue la auditoría, que digan que las cosas estén bien. A mí me preocupan que hoy estén encerrados en oficinas limpiando las cuentas. Eso sí es preocupante. Entonces, repito, no defiendo al gobernador. Pero ojo, también qué información le están entregando al gobernador y qué responsabilidad. En Veracruz, el auditor pisó a la cárcel. Así es. Yo creo que en Baja California debe pasar lo mismo. Sí, sí, porque en un momento dado, yo entiendo que hay quienes dicen, bueno, es que yo recibí la instrucción. Pero aquí, pues, debieron haber actuado según lo que establecía su posición, ¿no? Que era precisamente la de ser vigilantes. Y entender la responsabilidad que también llevaban con esto, ¿no? Porque, al final de cuentas, si se hace una investigación a fondo o se procede legalmente como corresponde, pues también van a ir ahí en el paquete porque llevan su firma. Pero preocupante que digan que todo está bien y engañen al gobierno electo o engañen a los alcaldes que van a entrar, a los nuevos diputados, decirle, no, hombre, todo estuvo bien. No, sobre todo cuando un gobernante, pues, lo que le interesa es que le digan que está bien lo que está haciendo, ¿no? Y si le presentan documentos y pruebas de que es factible, pues, empuja con mayor fuerza. Es exactamente sus temas. Es como cuando el tema del refinanciamiento. Llegó en marzo el tema y el dictamen, que lo vimos en ese momento, en el albazo otra vez, bien hecho, bien o mal, había un dictamen. Esa es la realidad. Bien o mal, tenía el objetivo de sanar las deudas a corto plazo y darle vida legal a la APP de la asaladora y a la APP del segundo piso. Ese dictamen se sustentó en la información que hace el auditor. Claro. Preocupante qué información hace la Auditoría Superior del Estado o si la hacen a modo. Yo no justifico a mis compañeros diputados el sí o no de su voto. Y cada quien tendrá que enfrentar su responsabilidad. tuvo esta información. ¿Qué estará sucediendo ahorita en la Auditoría Superior del Estado? Eso es lo preocupante. Él firmó, él signó un documento diciéndole a los diputados, si alcanza el recurso, todas las finanzas están muy bien. Dio una opinión técnica. Y además el malecón de Rosarito ahí está. Ahí está. Existe. Vayan a verlo. ¿Son cuántos kilómetros? Es una obra de 68 millones, 4 o 5 kilómetros. Imagínate. Obras complementarias turísticas. 68 millones perdidos. Ella entregó una cuenta pública y dijo que todo está bien. Todo está bien. ¿Quién revisa Rosarito Tijuana? Tijuana. El subauditor de Tijuana y la Auditoría Superior del Estado. Claro. Entonces, ¿alguien actuó mal, de mala fe? O yo me equivoqué de calle y debe haber un malecón nuevo famosísimo que yo no conozco. En otro lugar que se llama Rosarito. Pero ojo, repito, Dora, lo preocupante es esto. El auditor es responsable. El secretario de Finanzas debe ser responsable. Claro, claro. Y créeme, yo dudo, Para eso se les paga y me imagino que se les paga muy bien. Yo dudo que el gobernador haya ido a ver cómo va esta... Pues hay la información que le pasan, le pasan en el escritorio, el revisa. No lo estoy defendiendo. Pero ojo, aquí hay algo... Se interesa preguntarle si cómo va el malecón o si ya pasó por ahí. Va a decir sí, ya fue. No, según cuenta pública, todo está bien, ¿eh? O sea, ¿qué nos van a decir? Ya nos mandaron una cuenta pública y dijeron que todo está bien. Y no está bien. Y esto es un tema que no debe pasar por desapercibido para el equipo de transición. Ahora, ustedes como diputados o tú, ¿puedes presentar alguna denuncia en ese sentido? Yo no voy a hacer, yo no voy a hacer. Si presenté un exhorto, pero nunca me contestaron. El ejecutivo me contestó, finanzas me contestó, el secretario de Desarrollo Urbano menos la auditoría superior. Auditoría que depende. Del Congreso nunca nos contestó. Y dirían, bueno, los que querían proteger, no, porque yo exhorté y a los dos, tres días, quien estaba titular el presidente del Congreso era el maestro Raúl Castañeda, exhortó inmediatamente al auditor, le mandó copia, oye, respóndele al diputado lo que te va a hacer. Él respaldó lo que Raúl hizo su parte, el Congreso hizo su parte, pero no nos contestan. Y no nos contestan no sé si porque seamos de otro partido, nada tiene que ver. Simplemente porque no les interesa. Y no les interesaba contestar. Pero no son cosas menores, un malecón inexistente. Así fueran un millón, dos millones de pesos, que uno pudiera decir, qué poquito, no es nada considerando el baile de cifras que estamos acostumbrados, pero es dinero que se aplica para cierta tarea y que es muy necesaria en otras muchas partes, pues. Y si no lo usas para lo que te, ahora sí que te están otorgando o lo que te están ordenando, pues ahí definitivamente debe haber un castigo. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría con la empresa que también con esa, no sé, ese cinismo recibe el dinero, sabe que tiene que hacer algo y no lo hace? No, no puedo entender eso también en esa parte. Nosotros no sabemos, no sabemos, porque no nos hace llegar información el auditor, si hubo misivas, documentación interna, alguna institución financiera, auditoría superior a la, no sabemos. ¿Algo que pudiera haber evitado que la empresa construyera? Yo quiero, yo quiero que el auditor, el secretario de finanzas me caiga en la boca. Y te diga, no, no, mira que está. Más feliz, no, diputados, tiene mal su información. Es un malecón movible que se va de una parte a otra. Es invisible, no se ve, se va de tal parte a tal parte, se conecta al Hotel Rosarito. Es móvil. Aquí están las fotos. Aquí nos contestó que ya se asignó el dinero, nos dice la Secretaría de Desarrollo Urbano, hace tres años y físicamente inexistente. Y quien debe revisar, el subauditor de Tijuana, se la pasa haciendo proselitismo en redes para sus candidatos, cuando debe ser objetivo. A mí me preocupa, hoy sí queda en tele de juicio, todas las cuentas, todas las opiniones que hayan emitido, pierden total objetividad, quedan subjetivas a un criterio partidista y de protector de amigos. Sí, porque aquí está una prueba muy evidente de eso. Entonces, insisto, si estamos viendo que avalaron algo que no existe y que tiene que ya tres años que debió haberse concluido. A mí me preocuparía que los últimos tres, cuatro años todos los documentos que emitieron tengan cierta validez. ¿Cuántas obras están? ¿Cuánto dinero se habrá canalizado para obras que ya tendrían que estar favoreciendo a los ciudadanos y que ahí quedó? Y él tiene nada más de dinero gastado. El nodo vial de la 20 de noviembre, hoy tiene goteras, no iba a pasar nada. Otro gran tema. Y yo exhorté en su momento a Guevara, exhorté, fueron a revisar, todo está bien la obra. Sí, sí, sí. Por ahí por lo menos hacían como que revisaban. No, sí, porque fue un tema ya muy público. Bueno, sí, y además ahí estaba y no podían ignorarlo. Fue un tema público y notorio, pero creo que sí hay preocupación en muchos en los temas que hoy circulan en la situación financiera. ¿La denuncia que harías sería penal? ¿O ante el Congreso una más? Otra vez. Ante el Congreso la próxima sesión, que se revise por qué nunca se nos dio respuesta al exhorto, que se proceda administrativamente contra el auditor y que venga, que venga el auditor y dé la cara en el Congreso, que venga, porque en próxima fecha según esto se iba a elegir auditor y era un tema caliente. Pero ya les queda poco tiempo, ¿no? ¿Es nada más julio? Básicamente. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas sesiones serían? Teóricamente son tres ordinarias que nos quedan y las extraordinarias que puedan surgir en el camino. Eso es lo que hoy nos queda, ¿no? Pero eso no implica que porque estemos hasta el 31 de julio vamos a dejar de denunciar, dejar de trabajar lo que es. Ahora, se supone que, como bien dices, tiene que ser nombrado un nuevo auditor superior, también por nueve años, ¿verdad? Creo que sí, siete años o nueve años. Al final de cuentas, lo que se frenó por este amparo que solicitó la diputada Bentley fue lo del fiscal, lo del fiscal carnal. Se frena, la diputada Victoria Bentley se frenó en primer término en un juzgado distrito de Tijuana. Se frena que se ponga en suspenso el proceso de selección del fiscal general. General, que viene siendo el fiscal carnal supuestamente. Lo que denominaba después de Peña Nieto fue el fiscal carnal y que quedó en Gertz Manero. Hoy está en suspensión ese proceso y hay una audiencia próxima a mediados de julio. Pero esto no incluye al auditor. Se supone que el auditor podría ser nombrado. del proceso constitucional viciado y así mismo el no haberse respetado ciertas partes del proceso parlamentario. Eso alega la compañera Bentley y el juzgado distrito le da la razón. Entonces, este congreso en un momento dado podría iniciar ya el proceso para seleccionar al próximo auditor superior si no es que también se va hasta la siguiente administración. Es correcto. Teóricamente nos toca a nosotros. El hoy auditor que hoy menciono, Carlos Padilla, lógicamente está supliendo al anterior auditor, ha estado supliendo, ha sido encargado despacho, entonces tendría que ratificarse o proceder contra él por alguna sanción y si se abre el proceso pues se pueden suspirar o aspirar diferentes profesionales en la materia y ya sea que le toque este congreso o al próximo congreso de Baja California. Y en la misma situación se encuentra el Comisionado de Derechos Humanos. Comisionado de Derechos Humanos que creo que ya se agotaron las entrevistas y los procesos y solo se sujetaría la votación por parte de nosotros. En la misma situación quedaría el fiscal anticorrupción que depende del fiscal general técnicamente. Y no puede salir mientras no se destrabe el tema. Si no existe uno no existe el otro porque es parte del proceso la asignación o designación y después ratificación o votación por los compañeros diputados. ¿Y tienes información de que se vaya a convocar para precisamente ver lo del auditor superior y lo del Comisionado de Derechos Humanos? Pues la información que nosotros tenemos es que desde que ocupa la titularidad la Comisión de Fiscalización el maestro Castañeda se ha hecho bien el trabajo. Se ha hecho muy bien el trabajo por parte de Raúl. Él ha estado agotando la instancia lo que toca pero ya sea un tema que el pleno decidirá y que la propia Junta Coordinación Política decida el futuro o designemos qué va a suceder con el tema de la auditoría. A mí ya me preocupa que hoy quien ocupa la auditoría en Tijuana en el Estado veamos estos errores garrafales y me preocupa que aquí tengo las fotos que hagan actos de proselitismo en funciones en sus redes sociales en horarios de funciones quienes deben de cuidar este tema. A mí sí me preocupa porque si mañana tenemos un alcalde del PRD o Morena y ellos siguen en funciones me queda claro que hay un tinte político y debe ser totalmente objetivo sus decisiones. Por eso yo cualquier opinión que hayan emitido ellos para mí sería nula de pleno derecho en mi opinión. Pero finalmente será lo que decidamos el Congreso y decida la Comisión de Fiscalización. Pero también no sé yo veo como que ya no hay intención por sacarlos en este Congreso no sé cómo lo veas tú o si es la cortesía política al siguiente o de plano no pudieron que es lo que pasa y además también tengo entendido que hay fechas en que vencen los nombramientos de cómo pasó con derechos humanos que ya la comisionada salió. ¿No hay alguna responsabilidad si ustedes no nombran en este inter a los sucesores? No hay responsabilidad yo creo que lo que se ve es una falta de acuerdo más que nada una falta de acuerdo de consenso político han pateado el tema porque no ha logrado consensar y ya no tiene Acción Nacional el poder de mayoriteo que tenía esa es la realidad y entre ellos mismos vemos polarizado a la Banca de Acción Nacional nosotros propios podemos tener como fracción prista también nuestras diversidad de pensamiento pero hoy sí vemos que quien controla la mayoría controla la mayoría en la Junta Coordinación no se pone de acuerdo y eso tiene un efecto dominó sobre los subsecuentes si los 13 no se ponen menos la polarización propia las fuerzas políticas del Congreso y más en un periodo ya oficial cantado de transición donde de alguna forma se apaciguan ¿ya entró la transición ahí con el Congreso? el Congreso teóricamente llegaron ya los nuevos a ver sus oficinas pero hasta ahí la pregunta es ¿cómo va todo? para ver en qué espacios físicamente iban a estar y este no, no ha habido como tal ya todos tienen su constancia los 17 diputados más los diputados de representación proporcional y será cumpliendo las fechas que marca la ley orgánica que se asignó una nueva mesa directiva el periodo de es una sesión solemne donde se hace la transición de los poderes y los nuevos que entran en una previa reciben a los que esto va a ser el 1 de agosto entre el 31 de julio en la tarde noche y el 1 de agosto estarán ya los nuevos compañeros legisladores para que ya empiecen formalmente para que empiecen las funciones siendo un congreso pero manteniéndose todo el ejecutivo y los cinco alcaldes sí, sí, claro en tu experiencia o tu experiencia que te dicta no salen ya en esta legislatura el auditor ni el comisionado de derechos humanos yo lo veo muy difícil no es una decisión de uno es una decisión de los 25 yo en lo personal lo veo muy difícil porque si no nace el acuerdo o no se pueden poner de acuerdo desde la junta coordinación política los titulares de las fuerzas políticas veo que esto tampoco vaya a permear en el pleno entonces yo veo difícil esa parte hay que ser muy responsables yo creo que hay que tomar este tipo de temas ya con extrema calma porque el fiscal general no es cualquier cosa el auditor después de lo que hoy te comento yo tampoco por lo que no es cualquier cosa yo no he visto la lista de los aspirantes pero sí me preocuparía que uno de los que están aquí sean aspirantes porque pondría en riesgo vulneraría realmente ¿tú crees que tendrían todavía la cara dura como para postularse? no te sé decir no he visto el tema de fondo te mentiría Dora este entonces son temas que no deben ser tomados a la ligera este si pudiésemos actuar y ponernos de acuerdo los 25 compañeros o las fuerzas políticas suficientes pues deberíamos de tomar una decisión al respecto para determinar quién debe conocer el futuro de la auditoría propia del estado y los temas tan trascendentales pero ya es difícil yo lo veo muy difícil muy apretado el tiempo ¿por qué no buscaste tu reelección? tú desde un principio dijiste no voy y todavía no se venía todo este desorden político ni se veía que se fuera a dar este cambio tan radical lo dije aquí creo que una vez estábamos aquí tú y yo estábamos con Enrique y Enrique Sánchez este primero me estaban candidatando para la alcaldía no que era yo les dije yo estoy muy contento con la gente del distrito he tratado dentro del ámbito lo que a mí me concierne tratar de ayudar al distrito seguir levantando la voz que es lo único que tenemos realmente no tenemos más que levantar la voz y aprovechar estos foros para dar a conocer lo que está sucediendo las circunstancias políticas internas de mi partido estaban como dicen vulgarmente en chino estaban en chino yo tenía mis diferencias públicas y cantadas con David Rubalcaba insisto la dirigencia estaba en las peores manos lo vuelvo a repetir pero veniste a declarar públicamente sí aquí en todos los medios que me querían escuchar decir porque finalmente ajeno que mi partido pueda estar desgastado yo sí quiero mi partido creo que la circunstancia propia que guardaba la dirigencia no era la correcta hoy veo también lo mismo ese efecto dominó en la dirigencia nacional con este proceso interno nacional que hoy ya se se pone un poco se empiezan a revolver las aguas se empieza a generar malamente en cono entre los entre los aspirantes a la dirigencia nacional y esto pues tiene un efecto en Baja California yo no coincidía con mucha toma de decisiones y yo veía que no había piso parejo no había piso parejo este creo en mi partido voy a seguir en mi partido bajo todas las circunstancias que estén sucediendo no aún no se saldría no te vienes a Morena como otros no tengo amigos en Morena familiares puedo tener muchas circunstancias pero tú sigues amigos en el PAN grandes amigos en Acción Nacional este pero no yo sigo siendo esto creo que como dice mi padre cuando se está en una cosa es para toda la vida este nos han tocado muy buenos momentos yo no soy de esos que dicen que no que el partido y que nunca regresarían al partido como personajes que aquí han estado que han negado al PRI no yo no a mí me ha ido muy bien yo le agradezco al partido todo lo que me dio ha sido extremamente bondadoso el partido conmigo mi equipo las oportunidades que me ha dado y lo digo aún con diferencias políticas me dio una oportunidad Jorge Hank Carlos Bustamante David Saúl Guaquil Jorge Estesarán este René Mendívil en su momento Cris López como dirigente todos me dieron una oportunidad yo la aproveché si otros no la aprovechan y se quejan de que hay una teoría conspiratoria mundial en contra de ellos pues eso es otra eso es otra cosa pero yo sí creo que hay que dar la cara yo sí estoy agradecido con mi partido y hay que seguir luchando hay momentos que son buenos las ausencias son necesarias las ausencias en la política y entender esos momentos de la política propia tú entrarías en un momento de ausencia sería lo correcto porque yo veo continuar con tus actividades mis actividades personales iniciativa privada cuando me llame el partido para algo con gusto voy a estar ahí el 11 de agosto iré a votar por Ivonne Ortega que quede claro yo me la voy a jugar así vas a participar pero ponerle las cosas fáciles si sientes que es eso es una opinión respetable igual los que dicen que no que eso es parte de una campaña negra en contra Alito pues los vemos las acciones creo que hoy salió una columna en la Universal donde describía una circunstancia que se dio en Palacio Nacional con los gobernadores pristas como le daba como le daba el espaldarazo el presidente Andrés Manuel a Alito yo Alito veo un poco más de lo mismo puede que lo diga por envidioso porque no tengo pelo pero yo sigo yo sigo viendo muchos copetes es el poderío de los copetes ya estuvo creo que ya no necesitamos copetes necesitamos hembras finas entregadas como Ivonne Ortega que además ha estado ahí Ivonne ha estado constante pese a que ha tenido siempre las circunstancias en contra pero yo creo yo creo que el prismo es una opinión digo personal para que luego no empiecen a a crear falsas expectativas este yo creo que el prismo siempre ha tenido ha tenido los pocos partidos que han tenido dirigentes mujeres Dulce María Sauri Beatriz Paredes grandes grandes mujeres María Los Ángeles Moreno en paz descanse hemos tenido grandes dirigentes mujeres y hoy sería el mejor momento tener una mujer dirigiendo yo estoy rodeado de mujeres en mi casa con mis hermanas fuertes mis hermanas son hembras echadas para adelante y este yo veo que hoy sería lo ideal para el PRI se llama Ivonne Ortega pero muchas veces lo ideal no es no es lo no está en el mejor escenario político para Ivonne vemos que si le están haciendo un bullying institucional maquillado a Ivonne pero bueno hay que aguantarse no hay que quejarse sabes en qué a qué te metes y seguir luchando y no estarnos quejando que le hagan como le hicieron aquí ahora con el proceso electoral como ven que la situación está difícil el partido de a la caída pues es cuando le dejan o dejan entrar las mujeres como diciendo pues mira no tenemos nada pues que vayan a jugar un poquito ojalá llegara Ivonne ojalá llegara Ivonne y si no también el partido en su momento se vuelve a fortalecer se va a volver a unir si es con Alito si es con Ivonne es el partido hoy hoy mi convicción y mi voto está con Ivonne Ortega antes de seguir con la cuestión política que es muy interesante y sobre todo platicarlo contigo quisiera que me comentaras un poco me digas tu opinión acerca de esto que se dio con el tema del refinanciamiento de la deuda ya pasado todo lo que se hizo a nivel del congreso y todo sino ya la intención del gobierno del estado de pues lograr la pues el financiamiento a través de la licitación que lanzó y que pues tuvo que declarar de cierta después de que el gobernador electo Jaime Bonilla Valdés pues hace un un posicionamiento muy fuerte que viene siendo un amago a los bancos pero le resultó debo de reconocer que le resultó en el sentido de que pues si ustedes participan no van a tener pues apoyo o negocios a través del gobierno que me tocará encabezar porque si lo hacen me va a afectar pero también entendíamos que esta intención del gobierno del estado era para hacerse recursos en lo inmediato para poder cubrir lo que la ley de disciplina financiera le obliga de las deudas a corto plazo ahora con esto qué va a pasar no lo va a poder cubrir aunque por ahí vi alguna declaración en el sentido de que sí que el gobierno del estado sentía que lo iba a poder hacer y lo pregunto porque también por ahí me comentaban el hecho de que si el gobernador no cumplía con esto que establece la ley pues podría tener sanciones muy graves inclusive pena de cárcel entonces qué estás viendo tú ahí en el momento primero bueno cómo se da este tema qué tanto influyó el comentario o el anuncio o lo que haya sido que hizo Jaime Bonilla y cómo va a repercutir dentro del gobierno del estado cómo le va a repercutir al gobernador y sobre todo también porque ahora el gobierno del estado está diciendo es que teníamos que haberlo hecho para que no nos bajaran la calificación y esto le va a afectar al siguiente porque va a llegar con una condición pues más delicada además de que no va a tener recursos en inmediato para poder hacer frente a las obligaciones mi opinión este de hecho hace unos días me entrevistaban sobre lo mismo primero la ley de disciplina financiera que una esta ley que fue creada post Duartes por llamarla así por una iniciativa de la Secretaría de Hacienda por el entonces secretario Luis Vivi de Garay determina o clarifica los procesos de entrega los procesos financieros y los procesos de deuda de los estados y los municipios y las paraestatales para que no se vayan así tan campantes estas son las reglas del juego en una de las reglas que ya existía pero hoy la hacen más la hacen más específica es 90 días antes de culminar una administración todas tus deudas de corto plazo tienen que estar saldadas punto así de fácil el gobierno del estado en base a la información que me queda claro no ha revisado bien el auditor superior del estado dice tenemos que cubrir poco más de entre 5 y 12 mil millones de deudas de corto plazo para los diferentes variables y pido un crédito pago corto plazo y mando a largo plazo se están pidiendo 8 mil y tantos millones 8 mil 637 millones esa era la estrategia del estado que es válida totalmente válida pero no bajo las circunstancias o las condiciones de lo que se estaba filtrando porque ni nosotros los diputados o el dictamen que se votó había claridad en las condiciones de pago las tasas crediticias etcétera etcétera y si se había subastado o no las condiciones de mercado y cuáles eran los topes que iban a determinar no será porque todavía no se iba a hacer esa reunión pero previo a esa licitación tú pones qué necesidades tienes cuáles son las reglas para que quién le cumple con esto tu monto pero también parte del monto del crédito que se iba a pedir era ser para darle como quien dice el enganche de la asaladora el enganche del segundo piso con eso mismo y pagar cuenta corriente el gasto diario que necesitaba es decir de los 8 mil millones saldabas alrededor de 5 o 6 mil millones y lo demás eran para gastos internos que se tenían nosotros siempre hemos sido en los 5 o 6 mil millones iban los pagos para la desaladora en el global de los 8 mil 600 millones iba esos pagos entonces nosotros nos dimos a la tarea desde previo a esa sesión de marzo de entender cómo estaba la situación financiera y también había hecho un reportaje muy amplio en su momento el semanario Z de la circunstancia que se estaba dando nosotros cotejamos con amigos en la Secretaría de Hacienda Disciplina Financiera les dijimos oye pues cómo está lo que está registrado lo que ellos tienen que pagar y que lo que venía en el dictamen y alegaba en su momento el Estado Finanzas no coincidían con lo que estamos votando eso siempre les dije yo porque en México en la disciplina financiera la desaladora está registrada en 9 mil millones o una de dos registraron solo eso para no aumentar el valor y que no se irían a foco rojo o nomás registraron lo que ellos querían pagar y cuando llegara la nueva administración les iban a decir no te faltó registrarla es correcto pero ojo no hay claridad esto son suposiciones pero válidas porque no había información no había información y en Hacienda está registrada por 9 mil millones la desaladora ¿y no hubo explicación del gobierno del Estado por qué esto? no se registró por 9 mil millones y el convenio viene por 66 mil millones algo no cuadró yo lo dije en el pleno del Congreso oigan no están coincidiendo las cosas salvo que alguien traiga otros números por eso fue tu oposición a esto es correcto y mi oposición hoy a revisar lo que está haciendo el auditor porque esta información la entregó el auditor volvemos ahí es que yo creo que es uno de los temas más importantes que revisar y me queda claro que el gobernador no se mete a hacer la cuantificación contable o cotejar necesitas temas actuariales expertos en finanzas ahí le dicen es esto y esto se va y él firma y se va a México y ya está convencido de que eso es lo que algo no coincide algo no coincide y era por eso lo que nosotros alegábamos el tema de deuda pública lo que había porque una cosa es cuando el Estado dice deuda pública es esto no, lo otro son obligaciones espérame finalmente va a haber una emisión de pago y en ese sentido en lo corto plazo el Estado estaba buscando financiar Jaime Bonilla el grupo el gobernador electo salen y dicen oye no en estas circunstancias porque ellos decían porque le están pagando un despacho externo una cantidad de X que según ya tenemos conocimiento ya se les empezó a pagar cuando no hay crédito dos bajo qué circunstancias están dando ¿saben qué despacho fue? por ahí tengo el dato lo mencionó un medio en Mexicali entonces eso sí es preocupante perdón porque a mí me decían que era el de Antonio Valladolid no sé no sabes no te sé decir es un despacho Mexicali es lo único que nosotros sabemos entonces hoy no pueden no les dan el crédito es decir las instituciones financieras que iban a apujar en una subasta en una en una licitación este no no les dan el crédito sea por sea el llamado que haya hecho el ingeniero Bonilla y la ley disciplina sigue siendo clara dice 90 días antes compadre tienes que pagar tu deuda a corto plazo ¿y de dónde lo irán a sacar? porque te digo que están diciendo lo que tienen en corriente o sea lo que tienen o sea van a volver a mover recursos de una y otra parte tendrían que mover porque están obligados a hacerlo dejar de pagar a proveedores dejar de pagar y después dice la ley disciplina financiera con las salvedades de que si no lo hagas se te sancione administrativamente y hasta penalmente entonces eso dice la ley disciplina financiera pero también hay que cotejar la circunstancia propia que guarda el estado y eso es mi opinión finalmente hoy quienes están han iniciado los trabajos de transición se darán cuenta y estarán revisando este y muchos temas más sí porque todo esto tiene que ir surgiendo de la información que se les otorga porque finalmente esto es fácil te dejo tanto en cajas y estos pagos salen mañana eso va a ser la transición todo se reduce a ingresos-egresos lo que entró salió hay tecnicismos y cosas que marca disciplina financiera la ley de hacienda pero ahí vas a ver porque los números son muy precisos esto ya le tocará al nuevo secretario de finanzas y al equipo que ha designado el gobernador electo revisar minuciosamente pero hoy yo como diputado todavía hasta el 31 de julio sí me preocupa todas las opiniones que haya emitido el auditor superior del estado y el equipo lo que hayan revisado porque hoy lo veo con un tinte partidista yo creo que todo mundo tendríamos que voltear la mirada hacia allá y pedir explicaciones en ese sentido porque al final de cuentas fue el ahora sí que el factor más importante para la toma de decisiones tanto el ejecutivo como el legislativo sí y créanme yo no 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 defiendo el gobernador no defiendo Bonilla no defiendo ninguno ojo es la información que les pasa y el auditor una de dos o está mal asesorado mal rodeado y él es responsable porque él firmó él firmó él firmó y al final de cuentas él mandaba las opiniones que le pedía en su momento Iraíz Raúl Castañeda Eva María él mandaba las opiniones y hay la buena fe de lo que te manda un organismo del congreso sea real exacto porque se supone que es el especialista que conoce es que los diputados sí pero los diputados también le han entregado yo no le creía y hoy los números me dan la razón sí pero yo sigo insistiendo si hubo alguien que alertó y dijo esto no se está haciendo bien el resto debió haber pedido también una mayor precisión son respetables sí efectivamente qué tanto le afectará al gobierno de Jaime Bonilla esto que se dio de dar marcha atrás a la licitación y que a él en lo personal yo creo que todos ellos van a buscar un refinanciamiento porque todos los gobiernos lo hacen en la entrada en la entrada salida para la fluidez son créditos revolventes a corto plazo como lo hacen los empresarios como lo hacen desde la pequeña empresa que les prestan dinero y te van regresando entonces es nada más así como asustar con el petate el muerto como cuando uno dice bueno pero pero no bajo las cuotas o lo que estaban como lo estaban considerando se sospechaba que se estaba negociando porque lo que dijo Bonilla y dijo Mario Escobedo en la conferencia es a ver cuáles son las no y es que además mira por cortesía política yo creo se debió haber hecho el pues informar a la administración entrante porque es la que lo va a enfrentar sabes que hay esta situación queremos refinanciar se va a hacer en estas condiciones o que sugieres que se haga porque esto te va a tocar a ti enfrentarlo pero me da la impresión que quisieron hacerlo también en lo oscurito como muchas otras de las acciones que llevaron a cabo no sé si haya sido o haya sido ineficiencia propia del secretario de finanzas ok bueno como que se nos está yendo si como se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de hablar también de cuestiones políticas pero antes creo que tienes aquí algunos comentarios a ver mira Eduardo Rodríguez es todo licenciado todos vamos con Ivonne Ortega tiene toda la razón usted como ella son personajes valiosos dentro de nuestro partido Karina Líbano más te admiro esa es mi esposa ese comentario no cuenta saludo saludo ese es un troll es un troll mío es un troll para que me acuse Raúl Reynoso de una vez ok un hombre de una sola palabra dice Eduardo Rodríguez ¿no es tu hijo? no no ese sí no mi hijo son todos tres se piden parilla los tres oye ese sí es real ok vamos vamos a ver si hay más es que nada más me despliega me despliega unos cuantos no me despliega todos aquí pero bueno en fin y vamos a lo de a la política lo que sigue oye en recientes fechas tuvimos aquí la presencia del dos veces embajador de México en Suiza y Argentina Fernando Castro Trenti y hablaba de un libro que va a publicar en fechas próximas llama la traición o las traiciones en plural pero bueno es interesante porque pues obviamente pues mucha gente a él le hace señalamientos en ese sentido él dice ser pues objeto de esas traiciones de algunas personas dentro del mismo pues esquema o de la misma estructura del Partido Revolucionario Institucional ¿tú piensas que esto ha sucedido? hubo muchas traiciones dentro del PRI al grado tal que lo llevó a la circunstancia en que actualmente se encuentra yo mi primera opinión al respecto ahora es la última vez que leí un libro de ciencia ficción fue uno de Isaac Asimov que se llama La Fundación entonces me imagino que sería de ciencia ficción me imagino que es un libro de ciencia ficción yo trabajé con Fernando Castro no sé si me imagino que me va a clasificar como no sé como cuál él clasifica que le llevabas la maleta no no la maleta no no digo él va a decir él va a decir eso porque de René dijo que no era ningún trabajo es humillante yo no sé por qué él considera que es humillante eso él era su amigo era su yo trabajé con Fernando Castro aprendí mucho de él saludos a Fernando que nos sigue yo lo considero uno de los hombres más brillantes de su generación y nuestra generación políticamente eso yo se lo reconozco lo he dicho públicamente él pues cuando yo también vi esa entrevista dijo que los cinco diputados pues no 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 servimos para nada pues bueno eso es su opinión nos echó a todos respetable también su opinión no es como por decir su libro pues me queda claro que es de ciencia ficción ¿lo vas a leer? sí claro lo va a leer sí 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 voy a leerlo y para contarle historias de terror a mis hijos pero este la idea de esto es que mi padre me dijo un día siempre me ha ha sido muy constante en este comentario la política es de hombres hay que aguantarse si sí se dieron esas traiciones las hubieran denunciado en su momento si sí se dio una teoría la conspiración nacional Peña Nieto el pacto por México y todo esto que se dijo pues no aceptes las embajadas pero yo creo que que no aceptes la embajada y ya hay que tener congruencia en la vida Fernando es un hombre brillante lo digo públicamente es un hombre excesivamente más brillante de lo que la gente cree pero le faltó congruencia debió haberse mantenido bueno sí esa es la teoría estoy molesto por lo que me hicieron no te acepto nada y digo ojo teoría no hipótesis ella dice que es una realidad entonces respetable la opinión de Fernando en ese aspecto algunas veces muchos no les gusta contestar sobre Fernando porque no les da miedo no yo trabajé con Fernando es respetable y entendemos el juego de la política entonces porque algún día alguien le preguntó no no sí Fernando es mi amigo ya no quisieron contestar sí yo lo Fernando yo lo miro sí como que lo tienen así como en una circunstancia muy especial y no lo quieren tocar por eso esta pregunta yo la contesto su libro sí lo voy a leer me imagino que es de ciencia ficción lo vuelvo a repetir este y lo que sucedió sucedió y si estamos todos involucrados en una tú imagínate a ver poner de acuerdo a todos los votantes poner de acuerdo a todo el Consejo Nacional a los actores del PRI luego aquí mencionó que según esto el doctor Astesarán se había reunido en el Hotel Lucerna a ver dio lugares específicos primero y que le había dado el pitazo el terrible Morales o algo así si estoy mal corríjanme el Hotel Lucerna era el búnker y sigue siendo el búnker de Fernando Castro 30 aunque creo que dijo que no aclaró que había sido en el ¿cómo se llama el restaurante? en la zona Río de nuestros amigos Plasencia ¿el Casa Plasencia? ¿el Villa Saverios? Villa Saverios a ver si Jorge Astesarán se reunió un complot con Kiko Vega Santiago Krill y todos estos no lo van a hacer ahí si no claro con el doctor con el doctor son para para que te vean ojo el doctor tenía de marcaje personal a Yunes y al borrego Gándara en toda su campaña entonces bueno supongamos que si una teoría de la conspiración todos no había campaña más organizada más eficiente que la de Fernando para la gubernatura el 2013 entonces bueno si se dio la teoría la gran conspiración imagínense no el PRI no se puede poner de acuerdo para tener todos los representantes en las casillas yo creo que si pudo haber traición definitivamente pero ha sido algo natural en los partidos y tal vez él generó provocó alguna traición a otros a otros actores políticos en el pasado y tuvieron que ahora sí que asumirlo porque esto es parte de la política ¿no? al final de cuentas yo creo que si se llama así si se llama traición se escucha muy fuerte pero pues digamos que son herramientas políticas que se utilizan en las campañas a ver en mi campaña en mi campaña en la campaña del doctor en las campañas de nuestro amigo Napo gente cercana a Fernando gente cercana van con las líderes y les dicen no voten por Bernardo no voten por Juan por eso te digo se dan es algo natural y no pasa nada y tú tienes que buscar la manera de superar eso uno calcula cuando planeas tu campaña tu elección o tu proceso político y dices a ver estas son mis entradas y salidas si me entran 100 mil votos y voy a perder 80 mil de traiciones pues salga 20 mil arriba por favor entonces pero bueno al final de cuentas tú sientes que en su caso perdió porque no tuvo los votos suficientes no fue porque se hubiera dado esa gran trama internacional y demás tú en este medio sacaste un audio de Pedro Hace soy senador por Morena con Alfredo Guzmán en su momento diciendo va voto cruzado Castro Monraz Castro Monraz esa era la instrucción de un dirigente de la CTM nacional prista entonces ¿qué implica? ¿que Monraz se puso a acuerdo con Castro? no a ver no hay que darle importancia a esas cosas hay que darle vuelta a esto en la política enfrentar este a mí no me queda duda que va a seguir ascendiendo en la carrera Fernando Castro es brillante pero ahora como asesor dice ¿tú crees que vaya a buscar la gubernatura si no se dan los cinco o seis años? Fernando es un animal político creo que él va a buscar de la política está a veces seis, siete pasos adelante de muchos políticos locales esa es la realidad de Fernando no coinciden sus declaraciones de aquella vez respetables pero tampoco no hay que tomarlas personales sucede lo que suceda hay que decir las cosas no hay que tenerle miedo a Fernando Fernando no es el diablo es buena persona no es el diablo no hombre no es el diablo Fernando es buena persona y también él quería lo mejor para Baja California no había visiones compartidas con algunos otros actores políticos ¿crees que hubiera sido mejor gobernante que Kiko Vega? sí eso te lo digo yo sí claro que sí claro que sí hubiera sido mejor gobernante que Kiko Vega algunos amigos míos me van a decir ¿cómo dices eso? ¿cómo es posible que haya dicho eso? pues sí porque estoy viendo tal vez muy un gobernador duro como jefe fue muy duro no Fernando como jefe es durísimo es muy duro es exigente es muy eficiente Fernando pero todos los seres humanos autoritario hubiera sido sí no porque también le entiende a lo social Fernando esa es mi opinión de él puede que no coincidan y digan oye ¿cómo hablas bien de Bomal? es mi opinión totalmente es un hombre excesivamente trabajador entonces pues eso es Fernando pero que no coincides con no lo coincido y no coincido con sus argumentos ya a toro pasado pues ya que no hubiéramos aceptado la embajada y punto no pasa nada y dos veces la aceptó sí no pasa nada sí sí mira yo esa parte sí no la vi así tan congruente porque dices bueno entiendo que te enojaste en el momento por lo que viste por lo que no te pareció pero te guardaste seis años este sentimiento y no y no dijiste ni denunciaste ni ni te pronunciaste mientras estuviste en en dos representaciones muy importantes que además le dieron mayor presencia no solamente nacional sino internacional ¿no? y en ese le sirvió al final de cuentas y en ese supuesto gran pacto por entregar a Baja California a mí no me queda duda si se dio algo así que se acuerda la mesa porque a la hora de bajar con la gente es otro asunto estuvo que metido Luis Videgaray y yo creo que no hay político que más daño le hizo a Baja California que Luis Videgaray caso y hoy Luis Videgaray está detrás de muchos actores que aspiran a la dirigencia nacional del PRI está detrás de muchas cosas el IVA como nos afectó una serie de cosas que le pegaron a Baja California fue secretario después de relaciones exteriores con Peña Nieto yo creo que de lo de Peña Nieto para mí es un hombre brillante Luis Videgaray pero a Baja California pero a Baja California le fue muy mal con ese tecnócrata Itamita sí porque él veía él veía nada más ahora sí que las cuestiones frías ¿no? los números no lo que iba no la realidad que viven los bajacalifornianos y el resentimiento que tenemos los bajacalifornianos esas decisiones megacentralistas que aplicó el anterior gobierno que era de mi partido hay que decirlo una última pregunta porque me están diciendo aquí que nos despedimos al margen de lo que haya dicho Fernando y todos estos comentarios con relación al PRI si es real que pues la dirigencia con David estuvo fue mala pues afectó al PRI en Baja California definitivamente yo creo que no le dejó las herramientas ni Enrique Acosta para hacer una mejor campaña pero Enrique Acosta como que no era el mejor candidato es lo que había a ver son las circunstancias es lo que había o es lo que impusieron no es lo que había punto ya todo lo pasado ya que ya pasó no pero David digo David va a ser diputado va a estar a gusto jugando el congreso que bueno que le vaya bien a David ni habla ni dice nada pero no era el dirigente que necesitamos y yo lo apoyé yo voté por él a la interna contra Jesús García contra Jesús García y lo digo me equivoqué así de fácil me equivoqué con David y yo acepto mi equivocación y por eso en su momento dije hasta aquí con David ¿se puede decir que es el principal responsable de la derrota no parte parte de no es para tanto David no 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 es todos todos somos responsables asumo yo mi parte que me toca de los errores que cometimos los regidores los diputados anteriores legisladores porque lo dicen que nomás esta legislatura no a ver hubo otros diputados que tres años le aprobaron todo Kiko eh seamos realistas y les aprobaron cuentas no señores un acompañamiento del PRI un acompañamiento del PRI yo ya no creo en el acompañamiento del PRI a la acción nacional eso es la realidad ¿estuvieron correctos al momento de decidir esta gubernatura de dos años? buena pregunta buena pregunta a ver buena respuesta espero una buena respuesta antes de irnos cuando me vuelves a entrevistar porque ya se nos fue el tiempo yo creo que se necesita más tiempo para gobernar Baja California va a estar muy complejo para el actual gobierno esa es la realidad perfecto yo creo que sí te voy a invitar en una posterior ocasión para que veamos en agosto ya que no sea diputado para poder hablar así abiertamente y ya que mi esposa no me eche porras porque van a decir que son mis trolls no 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 está bien está bien que ahí que te mande salud se nota el cariño eso es bueno eso es bueno Bernardo muchísimas gracias se nos fue la hora volando sí nos estuvo bueno el chisme aquí platicando contigo a ti gracias a FN a todo el equipo a todo el equipo que te acompaña muchas gracias Dora y espero que me dejes todos los documentos aquí está te traje tu juego sí por favor bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy es viernes ¿verdad? así que hasta el lunes de nueva cuenta en AFN Político y algo más a partir del mediodía ya saben y continúan con nosotros en nuestro portal AFN Tijuana punto info ahí van a encontrar esta información todo lo que está ocurriendo durante el transcurso del día y esta entrevista completita por si no la alcanzaron a ver o escuchar en su momento ya saben que estamos en redes a través de Agencia Fronteriza Noticias Pase usted muy buen fin de semana y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee ¡Suscríbete!